¿Qué es el hipotiroidismo y cómo se trata? El hipotiroidismo es la falta de hormona tiroidea en el cuerpo y la mayoría de las veces ocurre por una falla en la tiroides que es común que sea por una enfermedad inmunológica. Los síntomas son muy leves al inicio y pueden ser trastornos bastante inespecíficos. Algo de desgano, un poco de somnolencia, decaimiento. El tratamiento es afortunadamente bastante simple y existen hormonas tiroideas en pastillas. La mayoría de las veces es un tratamiento permanente. Eso controla absolutamente la enfermedad y la persona queda sana, pero debe permanecer en control médico permanente para hacer los ajustes de dosis según las condiciones específicas de cada caso.